21 grados 4 la temperatura en este momento, viento del sector este, 74% de humedad, vamos a hablar del resto de la semana. ¿Qué se espera? Bueno, sabemos que para mañana va a estar muy inestable el día sábado, el día de hoy aguantó bastante, si bien con algunas lloviznas para las últimas horas, el día sábado 19 de mínima 25 la máxima. Un sábado que va a estar algo inestable, que por ahora se habla de aumento de nubosidad, pero no se habla de lluvias durante la jornada. Día domingo 18 de mínima 26 la máxima, con un cielo ya sí completamente cubierto y probabilidad de lluvias durante toda la jornada del día domingo. Aunque se espera que comience a mejorar para el día lunes, ¿por qué? El lunes, bueno, el viento va a rotar hacia el sector norte, la temperatura va a empezar a elevarse de a poco, pero también lo que se espera para el día lunes, por supuesto, es que mejore las condiciones. Por eso el día domingo, para las últimas horas, va a dejar ya de llover. 16 la mínima, 27 la máxima para el día lunes. Una semana que viene que también va a estar algo inestable, sobre todo a mitad de semana, pero que ya vamos a hablar de temperaturas un poco más altas. ¿Y quién les dice? La semana que viene ya empezamos a adelantar un poco de lo que podría llegar a ser noche buena y navidad. Ah, bueno, me interesa, me interesa muchísimo eso. Muy bien. Bueno, y del pronóstico del tiempo, con fin de semana inestable y con lluvia, como recién nos contabas vos, Sol, vamos a cambiar la pantalla y compartir una frase del técnico del PSG. Muy bien, a ver. Que dirige a Messi. Aquí lo vemos a Mauricio Pochettino, el director técnico, que está cuestionado, ¿eh? Tiene cuestionamientos y se ha enojado por esos cuestionamientos. Dijo, si tantos saben de fútbol, ¿por qué no se sientan acá? Bueno, es una frase, te diría, polémica, ¿eh? Porque si él es técnico y se preparó para ser técnico, tiene que además, bueno, bancarse las críticas. A veces no gustan, pero, bueno, hay que bancarse las críticas. Pero están. Están.